Bueno, la capacitación del día de mañana es la capacitación destinada a productores, estudiantes avanzados, estudiantes secundarios Tengo un eco desde mi voz Ah, sí, yo imagino que sí Me confunde Dale, pero le escuchamos, nosotros le escuchamos Concentración y dele para adelante Sí, sí, perfecto Dale La capacitación está dedicada a, por ahí, tienen términos de sobrecontrol de reproductores previo al servicio Nosotros convocamos a gente de zona productora, ganadera, como corrientes, de INTA En las cuales ellos nos van a dar herramientas que tengan los productores emisioneros Para que, previo al servicio, previo a la unión del toro con el rodero de TIC Para que nuestro año de trabajo con esos animales Como me dio la eficiencia de premios, no es un resultado económico en la cosecha de terneros ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Bueno, el objetivo de esta parte de lo que te comenté recién es que el productor comprenda la importancia de la revisión de estos reproductores, tanto machos como hembras Y además de esto, la parte sanitaria está metida acá en poder detectar enfermedades que son de transmisión sexual Son dos enfermedades principales, son muy, todas en la región y en la República Argentina ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo nos detectar? ¿Cómo nos detectamos en nuestro campo? ¿Cómo la podemos controlar? ¿Hay que inscribirse? ¿Ya tienen inscriptos? Teniendo en cuenta que esto es mañana ya Sí, 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 mañana Hay una, en los flagos que están circulando Tienen la dirección para la inscripción Pero también, si no se inscribieron, pueden acercarse a la Municipalidad de Santa María Y poder concurrir con inscripción en el momento ¿Esto va a ser a la mañana, desde las 8 y 30? Exacto, va a ser a la mañana, desde las 8 y 30 Se va a dar una parte teórica Y después se lleva al campo y donde se hace una parte práctica Claro, ¿Esta es una primera oportunidad que se realiza o ya se realizaron algunas o se va a replicar? Van a ver más En esta temática es la primera Nosotros hace unos meses realizamos una alimentación en las estaciones experimentales de Cerro Azul Y en la temática reproductores y control y manejo sanitario de esas enfermedades Es la primera que hacemos junto con la Agencia de Extensión de Impacto Maduro Bien, bueno, nosotros por ahí perdemos la comunicación Pero creo que lo más importante, ya captamos, recibimos Sobre todo, a aquel que no se inscribió se puede acercar Entonces mañana a la Municipalidad de Santa María Eso es importante saber también, ¿no? Sí, sí, totalmente Y también a la Agencia de Extensión Rural de San Javier Ah, perfecto A cualquier agencia del INTA Que tenemos distribuida, tanto en Apóstoles, Posadas, San Javier Poderá Sí Y en la información